En la carrera 3 con calle 30P del barrio Villa del Rosario de Valledupar, patrulleros de la policía capturaron a Carlos Eduardo Najera, de 42 años, tras hallarle en su poder un revólver calibre .38 y tres cartuchos para el mismo. Al solicitarle una requisa, los uniformados le encontraron el arma sin permiso para porte o tenencia, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego, municiones o explosivos. Najera fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías en esta capital que lo cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria.